Música Para mí fue justo para el ganador del partido y comenzar a seguir un trabajo, siempre hace muy bien. Música ¿Qué tal amigos de CIMA? Muy buenos días este día 27 de junio del 2020. Pues sí, vamos a tener mucha información de lo sucedido en el fútbol mexicano que ya prácticamente arranca este viernes. Lo del Cruz Azul. Para tomar en cuenta un técnico que en su primer partido logra un empate, porque empataron en el tiempo regular. Vencen los penales y con un partido se convierte en el mejor técnico en la historia del Cruz Azul. Un partido, un título. Eso lo vamos a platicar con Aldo Rivera y Óscar Zamora. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días a todos ustedes. ¿Vas, amor? Ah, muchas gracias Aldo. ¿Qué tal? Buenos días, amigos, compañeros de... No te enojes. ¿Qué tal amigos de CIMA Deporte? Estamos acá presentes. Pues un título es un título, dicen, ¿no? Es una frase como muy hecha, es una frase como muy lugar común, como le llaman. Que un título es un título. Y pues Cruz Azul. En un partido donde estuvo a punto, hay que decirlo, de dar otra Cruz Azulea, donde al final se le complicaron las cosas con el gol dramático que anotó Julián Quiñones, que fue héroe y villano en el partido. Pues Cruz Azul empieza al menos el semestre futbolístico con un título, levantando un trofeo en el primer partido oficial de Diego Aguirre. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y eso que Cruz Azul yo destacaría, que se le ha criticado mucho en los últimos días, porque no tiene refuerzos, no tiene jugadores todavía nuevos. Se les fue Pablo Aguilar y Cruz Azul, como que no ha hecho por contratar a alguien ahí en su lugar. Están apenas en negociaciones, van a llegar los refuerzos de manera tardía al equipo. Y por eso, pero con lo que pasó el día de ayer allá en Los Ángeles, creo que Cruz Azul es un buen augurio para que Cruz Azul por lo menos trabaje con orden, trabaje con tranquilidad y por lo menos para que el técnico tenga, el técnico que acaba de llegar, el señor Diego Aguirre, tenga un poco de confianza en el trabajo que va a estar por venir. Aldo Rivera, buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, buen día, excelente inicio de semana. Bueno, para platicar obviamente lo de la capación del Balón de Oro, pura mercadotecnia obviamente, pero también hay mucho, mucho movimiento a nivel internacional. La llegada de Gareth Bale a Los Ángeles, bueno, la está rompiendo. Este, Lorenzo Insigne queda como el mejor pagado de la MLS. Bueno, mucho, mucho movimiento señores, buen día. Muy buenos días, y bueno, vamos a comenzar, pero primero vamos a hablar. Mi querido Doc Buzamante y mi querido Nico Galván, ¿cómo están? Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, saludos a todos. Mi Doc, mucha violencia, mucha violencia el MLB, mucha violencia el MLB, y los Yankees están que no creen en nadie. Sí, bueno, fíjate que a veces necesita un equipo de estos una sacudida para poder continuar con su racha de triunfos. Por lo pronto, pues después de que les tiraron un juego sin hit ni carrera la semana pasada y les rompieron una marca de más de 15 juegos invictos en casa, pues los Astros les ganan, les tiran tres pichas ahí, o sea, entre tres les tiran un juego sin hit ni carrera, pero los Yankees pues siguen en el primer lugar de la división este y pues obviamente buscando llegar una vez más a la Serie Mundial. Y hablando de béisbol y de series mundiales, pues terminó la Serie Mundial colegial. La final fue entre el equipo de los Sunners de Oklahoma y la escuadra de Ole Mississipi, que al final fueron los campeones en esta edición 2022 de este clásico juvenil de béisbol. Mi querido Nico, Nico Galván, con un saludo también a mi querido Francisco Barón. Mi Nico, esos pumitas están trayendo a alguien importante. Dicen que ya está firmado. Eduardo del Toto Salvio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Pues sí, Pumas parece que quiere armar un medio campo efectivo con la salida de Álvarez y la traída de este jugador proveniente de Argentina. También por ahí se busca la contratación del 10, ahorita se me fue el nombre, creo que es igual, Toto, Toti, igual, algo así, su apodo. Eso estamos hablando de Toto Salvio. De Bocayoños. ¿Manchisco Toti? ¿No es? Mi Nico tiene problemas, ahorita tiene problemas de comunicación. No nos quiere escuchar, quiere hablar lo que él quiere. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Es que está... Anda de gira. No sabemos qué está pasando, pero algo trae. Anda de gira, Nico. Algo trae. No hay sueño. Además, mira. No hay sueño. Aparte. Ya se espantó, ya se quiere ir. Mi querido Francisco Barón, mira, nombraron a Diego Coca como el técnico del año y como técnica o técnico del lado del femenil fue Eva Espejo, la técnica de las rayadas. ¿Cómo ves lo que fue? Pues no burla, pero este reconocimiento al segundo semestre del fútbol mexicano donde el Atlas llegó todo por ser bicampeón. Buenos días, mi tío Paco. Hola, buen día, Doc, Aldo, Oscarín, Armando. Los saludo con mucho gusto. Bueno, ya sabemos que este tipo de premios pues más bien son de intereses, ¿no? Porque realmente pues la que debe de llevarse el título ahí fue la entrenadora o la jugadora también de Chivas, femenil, ¿no? Y por parte de lo varonil, el famoso balón de oro, pues obviamente los campeones siempre son los que se llevan los cetros y los premios. Pero algo quería platicarles al doctor y a todos ustedes. Yo disfruté mucho el béisbol este fin de semana. Primero con Tampa Bay contra los Yankees, que nuestro compatriota, así nuestro compatriota Isaac Plasencia, pegó tres conrones a los Yankees y estaba yo fúrico, estaba lleno de alegría. Isaac Paredes. Isaac Paredes, perdón, Plasencia, me acordé de otra persona. Un saludo a Isaac Plasencia, por cierto. Isaac Paredes, tres cuadrangulares que para mí fueron extraordinarios. Brinqué siempre y sabemos que los Yankees van a llegar y ojalá se enfrenten a Toronto y a otros más para que puedan caer como siempre en lo que se refiere a la serie final. Y por parte, la serie que hubo de Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Qué gran serie estos de esta Liga Nacional. Ojalá se lo iban a encontrar. Sí, pero los desde el sábado y el viernes estuvieron sensacionales. No me pude, bueno, obviamente pedí las botanas y demás para que Goulal a la solitaria estuviera muy contenta y estuviéramos disfrutando de este béisbol porque el partido de Cruz Azul contra Atlas de la Supercopa, pues bueno, sabemos que es para billete, ¿no? Pero también hay que rescatarle. Vamos a comenzar a platicar sobre eso. Cruz Azul obtiene su primer campeonato, bueno, el primer título del 2022 prácticamente. Lo decía en tono sarcástico de que Diego Aguirre, el técnico celeste, es el mejor técnico en la historia de Cruz Azul. Un partido, un título. Y eso que no perdió, no ganó. Empató en el tiempo regular y gana en la serie de penales. ¿Cómo lo ves, mi Samo? No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. Perdón, una disculpa, hiciste lo que decía, reitero lo que decía hace rato, creo que el equipo de Cruz Azul, pues dio un buen partido. En el primer tiempo dominó, fue el equipo que más tuvo la pelota, dominó a un cuadro del Atlas que pues todavía se le nota que viene un poco de la pretemporada, que le falta un poco de trabajo normal, pero que aún así se mostró peligroso, se mostró con el estilo que ha manejado Diego Joca. Pero Cruz Azul, insisto, fue un equipo que manejó, tuvo más posición de la pelota, tuvo más opciones de gol. Antes del primer gol del partido que fue de Manuel Aguilera, en un gran tiro libre, creo que Santi Jiménez pudo haberla, tuvo una jugada muy increíble ahí dentro del área, que la pudo haber rematado increíblemente y la cayó. Oye, pero se la traga, ¿no? Se la traga jurado, ¿no crees? No, fue un golazo, fue un golazo. No, fue un golazo. Llega a media altura el gol, ¿eh? No, fue un golazo. Para mí sí es un golazo, yo creo que recorre bien. Lo que le puedes criticar a Jurado es que no recorre la pelota cuando lanza el tiro a Manuel Aguilera, pero sí, sí recorre, quizá a lo mejor que no. El balón cae a mí. Lo desequivocas en el segundo gol. Lo desequivocas en el segundo gol. En el segundo gol, en el empate del Atlas, en el minuto de la venta, hay un golazo jurado porque no era un balón para rechazar, y aparte el rechazo lo hacen en el series. No, la revisan en el bar y no hay ningún empujón. O sea, reclamaban un empujón y después un apnado. Sí, exactamente. No, no. Ya no quieren que los toquen. Fue gol a lo Atlas. Perdón, fue gol a lo Atlas. A lo Atlas, como lo conocemos al Atlas, lo estábamos platicando, creo, la semana pasada, y en estos días decíamos, al Atlas ya saben cómo juega. El chiste es ganarle. Y ayer el Cruz Azul no le gana, ¿eh? Cruz Azul, o sea, al final, el resultado oficial es dos por dos. Ya en serie de penales ya es otra cosa, pero el Atlas, o sea, el Atlas, a lo Atlas, logra llevar a estas penales, tanto Nadar para ahogarse en la orilla, y bueno, eso fue lo que sucedió en el partido. Obviamente también la situación de Antuna, ¿no? De la lesión. Pero bueno, yo creo que Antuna... Pero fue un golpe, fue un golpe y va a regresar. Oye, Paco, pero... No hay ningún problema. Pero, a ver, hay que recordarnos, ¿no ves que la situación cuando surgen las lesiones, que se las ocasionan, no solo son las más graves, ¿no? Sí, yo creo que hay un mal trabajo de pretemporada, y un mal... Sí, exacto. Un mal trabajo de él mismo, ¿no? De él mismo, porque uno sabe sus condiciones físicas en las cuales se encuentran, y ahora que hay tanta tecnología, incluso cada aparato que tú estás en el gimnasio llevando a cabo con una memoria, y le pones la UCB, ¿se llama? Y le pones ahí, y salen todos tus datos, todos tus datos, cómo van llegando, y ese le llega justamente al fisioterapia, y demás, a todo lo que es. Entonces, yo creo que ahí es más cuestiones personales, personales, que de cuestión de trabajo, de gimnasio, de una recuperación, porque sabemos que es un torneo corto, porque se termina en noviembre. Son cuatro meses. Son cuatro meses en los cuales vas a jugar... Ni siquiera van a llegar a noviembre. Champion y todo eso, ¿no? Entonces tienes que tener ahí... En octubre, tres meses. Sí. Hay tres jornadas dobles, ¿no? Así es. Este torneo lo van a... De por sí el torneo es muy rápido, de por sí el torneo mexicano. Ahora este va a ser express, ¿eh? Literal, va a ser un torneo express. Me recuerda mucho el Prode del 86. Me recuerda mucho cuando también tenían la Copa del Mundo. También hicieron mi torneo para sacar eso, cuando el América obtiene el título. Sí fue el América en el 86. No, fue Monterrey. Fue Monterrey. Fue Monterrey. Fue el 85, el Prode del 85. Exacto, el Prode del 85. Recuerden que esos dos torneos no tenían los seleccionados, los equipos, porque tenían un año completo la selección mexicana para hacer un buen papel para que pasaran y demás. Todos se pusieron de acuerdo. Entonces, los torneos fueron muy cortos. Lo que me refiero es que ahora, por ejemplo, a mí me resulta muy extraño que todavía registres jugadores en agosto. O sea, ya en agosto ya llevas la tercera, casi la mitad del torneo y vas a registrar jugadores. Es que todavía se permite por el mercado. Es que acuérdate que hay un punto en que le dan a nada más a los que puedas contratar normal, pero después se cierra para los de la Liga. O sea, ya tendrías que buscar fuera. Ya tendrías que buscar al término local, ya tienes que buscar de fuera. Pero eso se ha hecho, ya tiene tres, cuatro años. Sí, a lo que me refiero es que si el torneo termina en noviembre, ¿cómo vas a estar jugando o registrando personas en agosto para que empiece en septiembre? No voy a decir que va a ser un torneo corcholata, ¿no? Ha sido un torneo chafón porque va a durar un poco. A ver, a ver, las corcholatas no son chafonas. Quítale a las cervezas y a los... No, a lo que me refiero es que va a ser un torneo. Hay corcholatas que son chafonas. Es que no se tenga valor el título porque va a ser muy rápido. Pero en fin, yo creo que lo que contrates es para cuando termines el Mundial y arranques el siguiente torneo, ya tienes a un jugador. Ya no tienes que estar viendo otra vez el mercado porque de por sí, después del Mundial va a haber muchos jugadores que van a... El valor va a crecer, otros van a decrecer. Entonces, si compras desde ahorita, ¿en cuántas llevas un jugador en cinco millones que le rompen el Mundial? Y a lo mejor en ese Mundial ya te cuesta quince. A lo mejor lo compras desde una vez y ya sale más barato. O sea, también es un tipo de negocio diferente, esa parte. Sí, pero ahí... Bueno, yo no estoy mucho de acuerdo. Perdón, podrías haber hecho ajustes, ¿no? A lo del que es el torneo. Pero ya te muteaste, ya te muteaste, Paco. Ya te desmuteaste. ¿Cómo? A ver, Paquito, bájale... Está tronando tu audio. Bájale un poquito tu audio, Paco, porfa. Poco, poco, nada más. Ahí, te estás tronando. En lo que mi querido Francisco Barón está reglando esto, vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Cruz Azul, Diego Aguirre, tras obtener el título. Escúchalo rápido. Ahí. Fue justo al ganador del partido y a comenzar. A comenzar así, un trabajo, siempre hace muy bien. Creo que el equipo respondió, fue solidario, luchó, se entregó. Y por eso me siento muy contento. Está comenzando esto. Queda mucho por hacer, por trabajar. Es un comienzo, digamos, ideal. Hoy el equipo fue el que puso en cancha, el mejor que teníamos. Yo le doy valor a todos los jugadores, el que juega, el que no juega. Y esto es una competencia en la que vamos a ir tomando las decisiones de acuerdo a cómo veamos los rendimientos. Lo que dice muy claro mi querido Nico es que yo le decía que estaba abriendo el paraguas unos días antes cuando decía que la final era típica, que no es normal que tú vas a debutar en un torneo buscando un título. Pero al final Cruz Azul no lo vi mal. Y eso que Cruz Azul todavía no tiene sus refuerzos, todavía no está armado, tiene lesionado. O sea, ya se le lesionaron, ya se lesionaron uno más que Santuna. A mí Cruz Azul no es el gran equipo. Es más, ni siquiera lo podríamos pintar como el Cruz Azul que fue campeón con Juan Reynoso. Pero sí es un equipo que da buenas sensaciones. Por lo menos a veces Santiago Jiménez con la responsabilidad, ya con el 9 en la espalda, no con el 29. Ya tiene una buena base. Habrá que ver qué refuerzo le traen a este Cruz Azul, Mínico. Así es, es correcto. Pues sí, se le vio un fútbol un poquito más práctico a lo que venía haciendo. La base sigue siendo la misma que tenía Juan Reynoso. Pero sí, como dices, en el fútbol ofensivo, tuvo más llegadas, tuvo el balón más tiempo. Lo que comentas bien de Santi Jiménez, se estuvo moviendo, ya tiene esa responsabilidad. Y lo hizo, cumplió con esa responsabilidad. No falla una muy clara, Nico. No falla una clarísima. Sí, sí, sí. Pero pues aún así, o sea, el Cruz Azul, bueno, fue un juego todavía de pretemporada. Los jugadores se vieron un poquito duros, pero a final de cuentas, el juego fue atractivo. Pero, como bien comentaba Camarena hace un momento, el Cruz Azul estuvo a punto de perderlo a lo Cruz Azul y Atlas ganándolo a lo Atlas. En cuestión del arbitraje, pues sí, hoy, o más bien ayer, fue un arbitraje que no tuvo mayor... El normal, el de toda la vida. El de toda la vida. Y la cuestión esta del gol que decían del Atlas, todo el del empate, pues sí, no, no, realmente se vio que el balón rebasó y que no hubo tal falta, ¿no? Lo que reclamaba Cruz Azul. Sí, no, y mira, yo lo que me refería a mi querido, mi querido Samo, es, ¿dónde ponemos a Cruz Azul? Yo sé que es un partido, no podemos ver si es candidato o no, pero ¿dónde ponemos a Cruz Azul después de lo visto el día de ayer? Es que, bueno, Cruz Azul, pues efectivamente es un partido, es poco lo que puedes medir y es poco porque apenas, insisto, me ha llegado el técnico y no hay refuerzos, pero insisto que puede, que es algo que anímicamente hablando, no me quiero imaginar, digo, fue un empate y todo lo que tú quieras y el Atlas estuvo a punto de empatarle, pero a fin de semana Cruz Azul saca el resultado. No quiero imaginarme qué hubiera pasado o cómo hubiera iniciado la era Diego Aguirre si Cruz Azul, después de que fue empatado, hubiera perdido ese trofeo, no hubiera las críticas, de por sí las presiones. ¿Tú crees que lo íbamos a criticar? ¿Tú crees que es una cosa normal? Pero no quiero imaginarme, empezando este ciclo, de Diego Aguirre, cómo hubiera sido las cosas en Cruz Azul, cómo hubiera estado el ambiente en el Cruz Azul, dentro del plantel, si hubieran perdido, bueno, si no hubieran ganado ese trofeo el equipo Cruz Azulino. Entonces, por lo menos a ver qué refuerzos llegan, a ver qué puede hacer la directiva, que para no variar, pues bueno, son refuerzos tardíos y eso es ya un inconveniente, pero por lo menos en el aspecto anímico, para darle un voto de confianza, como se dice a Diego Aguirre, creo que es importante, pero sí, el mismo técnico ya lo dijo, es demasiado pronto para decir si estuvo bien o estuvo mal, falta muchísimo torneo, y pues Cruz Azul, si no es campeón, con o sin refuerzos, yo creo que otra vez, otra vez van a ser las mismas burlas de siempre y van a ser la misma presión de siempre. Y terminando el partido, pues se va bien lo que platicó el señor Varón, decía que el balón de oro este que lo sacaron de la manga, pero sí que al ponerlo, no, aquí lo tienes mi señor Varón, eso fue lo que sucedió, Camilo Vargas fue el mejor jugador del torneo, dos mil veintidós, Camilo Vargas también se lleva el mejor portero, Diego Coca, el técnico del año, Hugo Nervo, el defensa del año del Atlas, Kevin Álvarez, lateral del año por parte de Pachuca, Aldo Rocha, mejor medio defensivo del año, Julián Quiñones, medio ofensivo del año, todo lo del Atlas, André Pierre Guignac, delantero del año, Jordan Carrillo, del Santos, novato del año, y en mujeres, que ya les han dado más reconocimiento a las mujeres, Alicia Cervantes, se lleva tanto goleadora del año, como jugadora del año, y lleva espejo, lo habíamos platicado al principio, con rayadas, se lleva el técnico del año, ¿cómo lo ves, mi querido Paco Varón? Pues normal, ¿no? Ahí faltó la comisión de arbitraje, el balón de oro, por los... ¿A quién ponemos? Si el árbitro de la final no ha pitado, si el árbitro que va al mundial no ha pitado dos, por eso... nos invitaron a una final en el fútbol mexicano, pones la comisión de arbitraje, por todo, hasta el bar, le queda ahí balón de oro, para que le dieron al Atlas, lleva dos, dos balones de oro, dos torneos, ¿ahí qué pasó? Ahí se nos olvidó, ¿qué sucedió ahí? Andas muy violento, señor Varón. No, 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 la verdad, la verdad. Somos hombres de paz. Yo sí, soy hombre de paz, y de amor, y de mucha gusto. Si se hubiera llevado una mención honorífica, ¿no, Paquito Varón? Yo creo que ahí, no sé, balón de oro. La mención de arbitraje se hubiera llevado una mención honorífica. Eso siempre se la llevan. ¿Qué más honor quieres para una comisión que va a llevar un árbitro a la Copa del Mundo, que no ha dirigido una final en dos años? En México. Bueno, pero eso, eso ya es, no es, ya no es dentro de la administración. No, el mejor árbitro, el mejor árbitro que va a representar a tu comisión, el mejor árbitro que tenemos en, 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 en 32 estados, ya de la, literalmente, ya somos un, pero acuérdate, Armando. No, no ha pitado dos finales. Acuérdate que aquí, también viene, sí, aquí viene la comisión de arbitraje de CONCACAF. Acuérdate. De todas maneras. Sí, sí, pero también, obviamente, de la administración anterior del arbitraje mexicano y de CONCACAF. Ahí no, no tienes que decir, bueno, la gran ventaja es que tienen amigos en CONCACAF, aparentemente, ¿no? O sea, si queremos tener ese tipo de amigos nosotros, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí, lo estamos los seis aquí, justamente platicando de eso. Pero yo creo que le podría haber puesto el pito de oro, o el pito negro, o no sé, para el arbitraje, ¿no? A decir una cosa así. Está saliendo lo chiva al señor Barón, Le está saliendo lo chiva al señor Barón. Mira, Barón, a nosotros, mira, nosotros cuando nos ayudan, ganamos, no te preocupes, nos han ayudado en el torneo y perdemos. Por eso, por eso, hay unos que no, a eso vamos, ¿no? Los que no. Pero tiene que haber un reconocimiento también a los silvantes, o sea, son parte del fútbol. Cada vez que termina un torneo, les ponen una medallita de gran torneo. El conflicto de intereses ya se fue, ya se fue el conflicto de intereses, ya tranquilos. Pero antes, por ejemplo, eran los citlalis, por ejemplo, eran los citlalis y ponían los arbitrajes. Y sí se entregaba a los árbitros. Sí, se entregaba a los árbitros. Para el árbitro del torneo. Pero el premio le das, y todos los, cada semana siempre está en una caja el mismo árbitro a todos los árbitros. A todos los han reventado, ¿eh? Y ahora, el nuevo presidente de la comisión de arbitraje es la persona que en televisión, en su otro trabajo, los reventaba ahora a la gente que va a tener a su cargo. Yo no sé cómo le voy a hacer. Así es. Obviamente, tuvo que haber aprendido. Obviamente, tuvo que haber aprendido. O sea, si tú hubieras escuchado, a mí me tocó escucharlo, en Carlos, en Carlos, no pasa nada decir dónde trabajaba, dónde trabajaba Armando Archundia. Yo me acuerdo cómo reventaba a César Ramos, y le decía, ha perdido personalidad, y ha perdido distancia, y es un árbitro que se le subió a la cabeza. Ahora se va a tener que tragar todo eso. Te va a representar a la Copa del Mundo, y tú le vas a tragar, y dice que lo vas a tener que cuidar. ¿Qué le vas a decir? No, pues obviamente tienes que prepararlo mejor. O sea, todas las críticas que hiciste, las tienes que construir dentro de lo que es la comisión de arbitraje. ¿Tú crees que, hermano, o sea, con todo respeto, ¿tú crees que Arturo Bricio no lo intentó? Yo creo que Arturo Bricio tendría un poco más de presiones con los directivos de la Federación Mexicana del Fútbol, con Riestra y demás, y yo creo que había otros intereses. Pero también es un polvorín. A final de cuentas, es un polvorín también el dirigir a la Federación de Árbitros, ¿no? Bueno, a la Asociación de Árbitros. La Comisión de Arbitraje. La Comisión de Arbitraje. Entonces, y aparte, pues todos los críticos, todos los exárbitros hablaban siempre de ello, ¿no? De los errores, semana tras semana. Semana. Que pusieran de todos modos. Es que el problema no es que critiques, tienes todo derecho. Si yo me contrato como analista, tu chamba es criticar, dar tu punto de vista. Pero cuando tú ya pasas al otro lado, cuando ya te conviertes de verdugo, de jueza verdugo, entonces ahí es cuando... Yo no digo que no puedas acceder a la televisión, al radio, al internet para expresar tu punto de vista. Pero entonces no busques ser presidente de una comisión, porque ahí te vuelves... Todos tus comentarios que dijiste atrás, igual lo vas a... Te vas a tener que callar la boca, ya no vas a poder criticarlos. Y vas a tener que aguantar ahora la crítica de otros árbitros, de todos los medios, sobre tu clavar. Con la vara que mides, con la vara que mides, serás medido. Exactamente. Ahí tienes que... Un poco más, dirían por ahí. Sí, ahí tienes que verte muy inteligente para aceptar los errores y tratar de mejorarlos. ¿Se acuerdan ustedes de Dardo Codesal? Fue nuestro compañero en TVC de Botes. Él después, igual que Gilberto Alcalá, fueron justamente contratados como instructores del arbitraje. ¿Se recuerdan? Y entonces él nos platicaba justamente que había demasiada soberbia en los árbitros, ¿no? Entonces, cuando tú le quitas, cuando tú ya estás arbitrando un partido que llegaste y no tienes la capacidad de autocrítica, ahí vas a chocar, ¿no? Entonces, todo el mundo, por ejemplo, César Ramos, yo me acuerdo cuando estaba en Cuernavaca, que íbamos y me decía, yo voy a ser el segundo árbitro que va a pitar una final como Edgardo Codesal. Yo le dije, nada más prepárate, ¿no? Y ahora llega a su mundial. Todo el mundo con la gran interrogación. Y le frente a Cristiano Ronaldo en frente del mundo y no los pudo a la monesta y dice, cuando el meditito te expulsa. Ahí voy, fíjate cómo son las cosas. Es un matoncito con tarjeta, yo siempre lo he dicho que es un matoncito con tarjeta. Sí, ¿recuerdas? ¿Recuerdan ustedes a Mario Rubio que expulsó a Maradona con Brasil? Sí, pero él arbitraba igual que en México. Sí, pero ahí voy, ahí voy. Sí, lo que voy es justamente cuando aplicas el reglamento, yo dices, caray, qué bueno, pero no estuvo en la final. En cambio, el partido que le dio a Edgardo Codesal la final. ¿A ti no brisa? ¿Cosacidad? Sí, pero Edgardo Codesal le dio la final el partido de Camerún a Inglaterra. En esa semifinal, creo que fue cuartos de final o semifinal, no me acuerdo, le dio todo el puntaje extraordinario para que justamente pitara la final. a lo que me refiero es que tu trabajo lo vayas, porque Armando Archundia justamente va a ser el árbitro que más partidos arbitrió en un campeonato mundial, creo que fue un 4 o 5. Y después, ¿por qué no llegó a la final? Eso es la gran incógnita. ¿Por qué estaba Pierluigi y Colina? Pierluigi. Ahí vamos. Ahí vamos. Nada más. Nada más un tal Pierluigi. Ahí vamos, ahí vamos, pero tienes esa competencia. Ahora, César Ramos tiene esa posibilidad, igual que Marco Antonio Rodríguez, igual que Arturo Bricio y demás, yo creo que hubo una camada de árbitros extraordinarios que no se paró, fue una generación buena y después ya no hubo cerchimientos. Entonces, yo creo que hay que darle, hay que darle, darle, exactamente, no hubo trabajo abajo, porque tenías Arturo Yamazaki, tenías a Diego De Leo, que fueron árbitros e instructores extraordinarios, que me tocó, tenías al papá de Arturo Bricio, Eduardo Bricio, justamente, tenías como buen hombre el arbitraje. Entonces, yo creo que también los instructores, y ahora con el VAR, que tienes la mayor herramienta, facilidad para hacer justicia, pero el problema no es la herramienta, el problema es el ser humano. Tienes que prepararlos. El problema es la persona, el que decide, haya varón, haya gente, están bien. No las saben usar. Tienes que prepararlos. El problema es que se equivocan abajo y se equivocan arriba. El problema es ese. No es que los prepares, es que no es que los prepares, es que las jugadas son tan evidentes, las jugadas son tan claras, que todavía se equivocan, y no es de que los prepares, es que también ellos dicen, chin, como el famoso codazo que le dan a Dineno. Tienen el VAR, la vieron cinco veces, era roja, era expulsión y era penal. pero ahí eran los intereses. Ahí es cuando entra la suspicacia, de que le regalaron los dos títulos al Atlas, le regalaron con el famoso gol de con el Atlas, que no sé qué hicieron. Fuera de lugar también. Y luego el codazo en la semifinal contra Pumas. Ahí va, vamos a ver, por eso justamente, aunque tú hagas un buen trabajo, y nos ha pasado. No, 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 tu buen trabajo es marcarlo, y si tenías que... Ahí voy, ahí voy. Pero si tú dices, a ver señor, aquí está, y hay otros intereses. No, y se supone que es gente preparada, y que tienen el reglamento, y lo conocen, aún cuando digan, es que es de criterio. Bueno, a ver, o sea, tu criterio se basa en el reglamento. Es que no tienes otra, o sea, tu chamba no es, tu chamba no más es, saberte el reglamento, interpretar lo que más o menos puedas ver en una jugada. No, no. No, sí, interpretar, porque una para ti, una entrada puede ser roja, no puede ser roja. No, pero no, no puedes interpretar más o menos. Sí, sí, no, no. Tienes el criterio para hacerlo. Es como por ejemplo los finales. Roja o amarilla. No, no. Y si no se revisa, y si no se revisa, ahora tienes ese rato. Sí, Armando. La gran mayoría del arbitraje es interpretación. El Garro hace su trabajo bien. Sí, a eso vamos. Ellos tienen un segundo para decidir. Pero tienes que prepararte. No, no, pero ellos tienen un segundo para decidir si es penal, es roja. Ellos tienen un segundo. Sí, por eso. Que la herramienta te da la oportunidad de sofacar tu error o confirmar pacientes. Por eso, pero prepárate. O verificarlo, sí. Prepárate, ya nada más. Ya nada más, porque si no vamos a estar cada quien con su argumento. Yo creo que para mí es que se tienen que preparar más. Ah, eso sí, eso sí, eso toda la vida y en cualquier actividad siempre te tienes que estar preparando. Donde está el error principal es en el VAR, o sea, no puede ser que después de mil repeticiones estén operando mal. El árbitro ya se espera que le digan, oye, creo que fue falta. No, porque no hay compromiso, pero no es argumento, es falta de compromiso del árbitro, es decir, fue penal, y si me equivoco, ahorita lo checamos, y si a lo mejor sí la tiene, ya es penal, ¿no? Es lo que yo vi. El problema es que ellos ya ni marcan por ver, a lo mejor sí ven la entrada y dicen que siga, y le avisan, oye, con una plancha. Y lo mismo ha pasado en el fútbol americano y en el béisbol, las repeticiones se ponen, en Nueva York las ponen y después hasta se equivocan. Y tú dices, son preparados. Son las mínimas, pero son las mínimas. Por eso. Sí. Pero aquí son muchas. Por eso. Les ponen las repes que quieren, Eso es cierto. Y comprobado. El Doc, ya que nos comente, el Doc, o sea, los coaches nada más tienen chance para aventar dos veces el pañuelo rojo para revisar una jugada, y hay partidos en que ni siquiera lo avientan. Hay juegos en que ni siquiera lo avientan. Es porque no se necesita. No, porque no, y sí se revisan. Pero te voy a decir algo, está acostumbrado ese deporte, está creado para eso. O sea, lo fueron modificando y lo fueron perfeccionando. ¿Se van a equivocar? Claro que se han equivocado. Y ha habido, ha habido jugadas que dices, wey, era jalón, era interferencia, no la marcaste y no hay forma de retarla. Entonces, ellos han modificado. Tan es así que modificaron para el sujetarro, cuando cambiaron la regla por un famoso partido para pasar al Super Bowl. Creo que fue contra el Nuevo Orleans. Esa parte es, ellos modifican esa situación. En México es, lo que llega el de arriba, y el de arriba se equivoca mucho. Y lo hemos visto muchas veces. El problema es que un árbitro en un partido de fútbol va cuatro o cinco veces al bar. Cuatro o cinco veces. A ver, a ver, Armando, nomás especifica, ¿quién es el de arriba? Dios. El bar. Ah, el bar. El bar está al lado. El bar está al lado del estadio, no está arriba. Cuando te refieres arriba, se puede tomar, como diciendo, directivos o intereses. ¿En Tijuana? Perdóname, en Tijuana están arriba porque tienen su, es el único estadio que tiene. su cubículo. Para ellos, su palco de transición. Le va a estar en el camioncito atrás. Para ellos que están arriba, pues se dice que el de arriba. Sí, pero es uno, Armando, es uno, es uno. A ver, doctor, hable, a ver, platíquenos. con la piel muy finita. Lo que te iba a decir, lo que te iba a decir este respecto a lo que mencionaba Camarena, respecto a la, a la, a la repetición, a la repetición de, en las jugadas de fútbol americano, y el hecho de que los coaches puedan lanzar el pañuel, el pañuelo para revisar alguna jugada donde tengan duda, y que puede influir mucho en el resultado, tal vez del partido. También lo que hay que recordar, nomás lo pueden hacer dos veces en, en cada medio. Y, entrando en los últimos dos minutos de cada, de cada tiempo, lo que tienen que hacer, es las revisiones, vienen. Sí, se nos fue, Doc. Se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. ¿Quién sabe qué pasó que se fue? Se fue, literal. Hubo compló, hubo compló. No, no, te lo juro que era así, no, no hubo compló, te lo juro. Hubo compló. Sí, ya lo que estaba comentando el Doc, ¿no? Que en los últimos dos minutos de cada juego. Ya no pueden aventar el pañuelo, ¿eh? Pero los tienen. Adelante, Doc. Adelante, Doc. Exacto, perdón, es que se fue aquí la, la señal un poco, les decía. Hubo un compló, ándale. El señor Barón lo quiere reventar, Doc. El señor Barón, como ya está perdiendo la guerra, va sobre todos. Todos, todos. Soy el Barón. Soy de las malas. Salen pelos en la cara. Soy muy malo. De las malas corcholatas. Bueno, les decía, entonces siempre, el detalle es que al final del partido, en los últimos dos minutos de cada cuarto, de cada medio, ya solo puede haber repetición, pedida por parte de la gente que está encargada de esto. No pueden ya los árbitros o los entrenadores o los coaches pedir el tiempo fuera para revisión de jugada. Esto ya solo es directamente allá los auxiliares del comisionado en el aspecto del arbitraje, ¿no? Esa es la gran diferencia que ha habido en muchos de los aspectos de la repetición en el fútbol americano profesional y también en el béisbol, ¿no? En el béisbol, si ustedes recuerdan, prácticamente fue el último equipo antes del soccer de tener este tipo de revisiones vía televisión. Fíjense que a mí me tocó, y esto se los comento allá en una narración de un partido de béisbol de grandes ligas, en el estadio de los Marlins de la ciudad de Miami, los Marlins de Florida, donde viene un batazo que va por una línea prácticamente sobre el jardín izquierdo y no se alcanza a ver qué sucede con la pelota, ni en el estadio, ni tampoco en la televisión en primera instancia. Entonces, el umpire, y ahí todavía no había repeticiones por parte oficial de la Major League Baseball, y entonces el umpire principal dice, no, yo no vi esta jugada, no puedo dar una determinación. Entonces, se va a uno de los dogouts, donde está una cámara de televisión, le pasan la repetición, y cuando sale el umpire de ahí, hace la señal de que es un cuadrangular. La pelota pegó ligeramente arriba de donde estaba el límite del campo de juego. Y entonces sale el umpire, da la decisión, y es un cuadrangular. ¿Y saben qué pasó después de eso? Multaron y suspendieron al umpire. Por haber utilizado, por primera ocasión, una repetición de televisión para dar una decisión. ¿Pero esto qué fue? El parteaguas precisamente para que Major League Baseball decidiera aplicar la repetición para definir si había problemas en alguna jugada. Lo cual ahora, pues es perfectamente legal y normal en los juegos de béisbol de grandes ligas, cuando hay una situación anómala, o alguna situación en la cual no pueden tomar una decisión, inmediatamente. Señor Barón es muy lento. Saludos a Aniele. Ahí justamente entraron los Yankees o George Steinbrenner, seguramente. Vamos a empezar con eso. Ay, Barón lleva a empezar a... Luego, luego seca sus complejos. De que le va a un equipo tan malo como son los Tigres de Detroit que ayer volvieron a crecer. No, 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 no. La verdad, la verdad, como diría mi... Bueno, como diría Juan Osorio, la verdad, la verdad. Nico es Puma y Samu es Puma. ¿Qué les parece el Totosalvio? Eduardo, el Totosalvio parece ser ese nuevo refuerzo de los Pumas. Destápala, Samu. Pues bueno, creo que este es un gran jugador, indudablemente. Ya probablemente ya ha pasado sus mejores años. Digo, no, 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 ni a plenitud, pero indudablemente es que todavía tiene facultades en el equipo, como para destacar en Puma, lo puede ayudar y puede servir con su habilidad. Ahí vemos escenas, precisamente el Totosalvio, que le puede ayudar todavía al equipo universitario, indudablemente que puede hacer, lo va a hacer. Y pues bueno, lo importante es que fue petición de Lirini, ¿no? Lirini habló directamente con él, así lo hizo con Del Prete, con Gustavo Del Prete, el jugador de Unión Estudiantes de la Plata, y ahora con Totosalvio. Y pues destacar que Pumas, alguien está haciendo bien su chamba ahí en la dirección deportiva de Pumas, ¿no? Digo, no. ¿Soltaron billetes, Samu? ¿Soltaron billetes, Samu? ¿Soltaron billetes? Pues sí. ¿Muchos? Sí, digo, gracias a la venta de Alan Alonso y a las otras ventas, ahora sí están funcionando las cosas y haciendo, tomando buenas decisiones, ¿no? Creo que aquí hemos salido el Tejo, Salvio. Ahí está, Benfica, Boca Juniors, Atlético de Madrid y el Anus. 449 partidos en su carrera, 104 goles, campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid. O sea, no viene un cualquiera, ¿eh? Campeón de la Liga de Portugal, campeón de la Copa de Portugal, campeón de la Supercopa de Portugal 3, campeón con la Copa Argentina 2, tiene un título con Boca Juniors de Liga. O sea, viene un jugador bien, mi querido Nico, ¿eh? O sea, no, no viene cualquier, cualquiera, ¿eh? No es la bomba, pero es un gran jugador. Sí, 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 sí. Estamos viendo sus números y su trayectoria. Pues pareciera, digo, a diferencia de otros años en los que Pumas contrata o ha traído, pues, los últimos jugadores desconocidos, pues esto trae una trayectoria. Esperemos que esta trayectoria, o que, como dice Samo, ya no viene quizá a una plenitud, pero sí tiene todavía un fútbol efectivo y la media cancha de Pumas podría ser muy efectiva con él, ¿no? Si es que se suelta este jugador, porque ya cuántos jugadores no han venido así, que vienen a pasear, vienen a caminar. Esperemos que este jugador, conociendo a Lilini y Lilini haber hablado con él y que lo haya convencido de esta forma, se esperaría que sí sea el jugador que le dé a Pumas esa tranquilidad, esa visión en medio campo. Aguas con Pumas, ¿no? Ah, espérate, a otro, otro. No, no creo. No, no, no. Así es. Sí se armaron bien, güey. Se armaron bien. Más que Pumas. Pero la parte de atrás de Pumas, la defensa, yo la sigo viendo frágil. Quizá de medio campo hasta tanto. Es que sí, algo me saca de quicio. Perdónenme, es que algo me saca de quicio. Llega cualquier jugador, Aguas con este. Llega uno de la clase, no, cuidado con este. No, espérate. No, pero. ¿Por qué no decías lo mismo de la chiva? Se los hemos anticipado, se los hemos anticipado. Pero independiente de que. Se arman bien. Pero independiente de que, de que Aguas con Pumas o no, o no, creo que Pumas, ya conozco, yo sí creo que sí está como que ya un poco obligado a dar un poco más, ¿no? Ya no nomás ser el, ay, Pumas la agarra, Pumas el. ¿Cuántos años tienen sin hacer nada, Samo? Por eso, es a lo que voy. Ay, la animación y que con muy poquito hacen mucho Pumas. Yo creo que Pumas con esas connotaciones, con la del Prete, con la del Totosalvio, creo que Pumas ya está obligado, no nomás ser un animador, sino ser un poquito más, ya está obligado como que a pelear un poquito más. Y ahora sí como que a dar resultados. Y miren que soy de Pumas, pero hay que ser sinceros, tiene que estar Pumas ya obligado y está presionado a dar un poco, un poco más de lo que, de lo que ha dado en los últimos torneos, semifinales, final, etcétera, etcétera. Yo creo que Pumas ya debe estar... Obligado, obligado a estar en los primeros cuatro. El mejor comentario. Con este, con este, con estas contrataciones, yo siento que Pumas sí está obligado a pelear los primeros cuatro lugares de la tabla. No, mínimo llegaron a la final, o sea, colegas... Sí, sí, sí. Ya llegaron a la final, ya llegaron a una final de internacional, ya llegaron a la final de liga, su obligación es llegar a la final. Pero no tenían equipo, o sea... Pero no había equipo, con esto se puede ver un mando... No, 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 tenían equipo, lo que no había era orden. Equipos sí tenían, nada más que no había orden. Y este, el de Dini le vino a poner orden a ese equipo. A mí lo que... La forma de juego, le dio una estructura, sacó chavos con lo que... O sea, sí tenía equipo. O sea, también no digamos que Pumas, pobrecito, es el Mazatlán, pero con todo respeto, Pumas es más que Mazatlán, Pumas es más que FC Juárez con más dinero que tienen ellos. Sí, lo estábamos tumbando hace dos temporadas. A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta de Pumas, es que está teniendo gente de experiencia que va a cobijar bien a los novatos. Y el... Un equipo, es muy importante la experiencia con la novatez. Y creo que Pumas, si no llega a la final, como dice Nico, estará entre los cuatro primeros. Hay equipos que deben estar en los cuatro primeros y los otros van a llegar en los segundos cuatro, ¿no? Pero Pumas, yo creo que está haciendo bien en la contratación y vamos a divertirnos con ellos. Los mexicanos no tenemos memoria. Lo que yo sí los podría criticar, perdón Aldo, no me aparaturina, lo que sí los puedo criticar es que sí traen mucho foráneo. Yo no sé si en cantera existen esos jugadores, o sea, no lo sé, por lo mejor pues solo traen de fuera. O sea, no hay trabajo de cantera si cortó cama, ahorita no hay trabajo de cantera. No hay, no hay. Apenas. Y volvemos a lo mismo, o sea, los mexicanos no tenemos memoria y les digo porque hace cuántos amos estábamos diciendo que no traían nada y con poco estaban haciendo mucho. Habíamos dicho los problemas financieros y ahorita ¿qué están sacando? Entonces, también hay que ver ese tipo de situaciones. ¿Qué está haciendo ya Pumas desde la directiva? Ay, Pumas y Melana. Los problemas financieros tienen que ver fue terminado. Ahora se están aprovechando el dinero y que venden y más o menos van trayendo ciertos jugadores, o sea, y van siguiendo las arcas. La experiencia de Miguel Mejiavará en eso es muy buena. Pero a ver Paco, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Que llegue un directivo nuevo para que sea cartera? No, 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 orden. Yo creo que que llegue un directivo para que ponga primero orden y después sepa dónde justamente hay que invertir y qué invertir y cuánto se tiene. Ahí es, y hacer una buena inversión. Por ejemplo, dinero igual lo venden, acabando el torneo, a dinero lo van a vender. Ese dinero de dinero te puedes traer, le metes una lana a fuerzas básicas para, no sé, y le metes otra lana para traer un jugador que pueda tomar el lugar de, que se supone que va a ser el que tome el lugar de dinero cuando dinero se vaya. están haciendo el intercambio, hay que buscar al compañero que viene para Del Petre. Carlos González lo vendieron. A Carlos González lo vendieron y con ese dinero trajeron a tres brasileños. Y vean que no salieron tan mal los y ya se fueron. Por eso, a eso voy. A uno, se quedó Diogo. Se quedó Diogo. Pero no, pero los demás sí se fueron. Sí, pues. Eso voy, ¿no? O sea, tu inversión debe dar resultados en alguna forma, ¿no? Y mira, que tuvo la suerte de esa situación, de que los brasileños le salieron bien a los Pumas porque realmente nadie pensaba que iban a hacer algo con el equipo y si lo hicieron. Sí, sobre todo por los equipos de donde venían, ¿no? De donde procedían. Que decían que era la segunda división de Brasil, que era la tercera división de Brasil, que eran equipos de medio pelo, que eran jugadores que no habían demostrado. Pues bueno, aquí llegaron y Lilini los hizo entrar en ese ritmo de Pumas, de garra, de correr, de buscar, de pelear, de bajar a defender, ¿no? Porque muchas veces también los veías ayudando en la defensa a salir. Y debutan contra Tijuana en el Estadio Olímpico el próximo domingo, ahí tenemos la jornada, arranca el viernes de Caxa Toluca y Mazatlán Puebla. Y el sábado es digamos que el prime time porque son los de Guadalajara contra Juárez, Tigres contra Cruz Azul, partidazo y Américatlas. Bueno, ¿eh? Y el de Américatlas también. El sábado sí, el sábado se pinta bien. El domingo también, el Santos Monterrey, es un regional, pero también siempre dan buenos juegos. Como de especular, ¿no? A ver cómo vienen. A ver si no caen los ventarrones de arena que siempre caen en Torrión. Pachuca, Querétaro, es que aquí estoy millonario, métela al Pachuca. Ahí vas otra vez, ahora pasas tus apuestas. No, nunca le hagan caso al dos. Cuando dice Pachuca, vayan al otro. Siempre latino, siempre latino. Ah, sí, si latinas, ay, si es cierto, era el otro. Me equivoqué, la metí mal. Es que me escucharon mal. Bueno, bien. Me escucharon al revés. Mi doc, vamos, ¿a qué quiere usted? ¿Primero quiere hablar vemos la golpiza que pasó? Que se estuvo buena la batalla campal. Usted ordene. Sí, y fíjate que esto, esto del pleito entre los Mariners ahí y el equipo de Los Ángeles, pues fue ocasionado todo por un, por un picheo que le lanzan a Mike Trout, uno de los grandes cañoneros del equipo de Los Ángeles. Y entonces, ahí, esa, esa pichada pasó muy cerca de la cabeza de Mike Trout. Y entonces, después de la bronca y todo esto, vinieron las declaraciones de Mike Trout, que él dijo, miren, yo no tengo problemas, sabemos que el béisbol es así, pero si un pitcher determinado no sabe lanzar, pegar, que no lo haga, también, yo reconozco que si me quieren pegar, que me peguen las costillas, pero no que me tiren a la cabeza, porque eso sí es muy grave, en las costillas, el brazo, se está acordando, mi doc, se está acordando. de una. Ya se me fue otra vez, mi doc. Ya se fue otra vez, el doc. Aquí lo que sucedió es, lo que cuenta el doc tiene razón, es que un día antes, a Mike Trout casi lo golpean, y ayer, el, Jesse Wynke fue golpeado por el pitcher Andrew Wands, y después ahí fue cuando se empieza, ahí lo detienen, lo llevan ya al dogout y en el camino insulta al equipo rival y ahí es cuando se desata todo este, todo este compilado. El zafarrancho. El zafarrancho, todo eso fue por los insultos, no hombre, se puso re buena. Ahí está Doc, ahí está Doc. Ahí está mi Doc. Sí, ese es el problema. Ahí empieza la bronca, justo por esa situación, cuando empieza a insultar a todos. Sí, porque sabes que llega un momento en que se calientan los ánimos y empiezan ahí a decirse cosas desde el dogout y es cuando empiezan las broncas. ¿Por qué? Porque empiezan a vaciarse uno a uno los dogouts y empieza la pelea. Muchas veces, pues es lo que decían y ahí me tocó ver y platicar con algunos beisbolistas profesionales y me decían, mira, ¿sabes qué? Una bronca en un partido de béisbol siempre tienes que estar muy, muy atento. ¿Por qué? Porque puede haber siempre algún desfasado, algún loco que tome un bat y te lo estampe en la cabeza. Hay que recordar aquel famoso catcher del equipo de los Dodgers y de San Francisco, John Roseboro, que simplemente entró así en una bronca y le pegó en la cabeza a uno de los rivales, ¿no? Entonces, desde ahí dijeron, ¿saben qué? Siempre que haya una bronca hay que tener mucho cuidado. Puedes entrar y empujarte y golpearte. Ya ven lo que siempre sucede por lo regular. Empiezan ahí y se agarran todos contra todos, pero en un lugar no hay nadie que se vaya a tratar de agarrar un vato o algo así para agredir al rival, ¿no? Entonces, casi siempre son pleitos ahí a mano limpia y al final, pues, aún dentro de toda esta problemática. En todos lados, a mano limpia. A mano limpia, simple y sencillamente, porque ellos reconocieron, les decía, a raíz de aquel suceso del catcher de John Roseboro, pues, simple y sencillamente, dijeron, somos compañeros de profesión, no vas, en un momento dado, por muy disgustado que estés, a pegarle a un rival y a lesionarlo seriamente y dejarlo sin el sustento, ¿no? Y sobre todo, hay que recordar que venían de tiempos donde prácticamente todos los jugadores, tanto de béisbol profesional como de fútbol americano y demás, no vivían totalmente del deporte, sino que cuando terminaba la temporada iban a trabajar en bancos, iban a trabajar en algunas otras oficinas para ganarse la vida, inclusive algunos de ellos trabajaban como albañiles, ¿no? En algunas otras cosas, otros eran bartenders, que era mucho de lo que se le criticaba al béisbol, cuando llegaban a entrenar en primavera, todos llevaban lo que le llamaban el belly bear, el belly bear, que era precisamente la panza de los cheleros, ¿no? los que le metían mucho las chelas. Bueno, yo no estoy diciendo lo que pasaba en el béisbol, yo no dije aquí los comentaristas, esos ya cada quien tiene su historia. Y saben que, saben lo que puede pasar, ¿no? Hay uno de amarillo que cómo le entra, ¿eh? Hay uno de amarillo que cómo le entra. Durísimo. Es que le dice que le da mucha sed después de comentar algo, entonces debe de tener por ahí su reserva, una patita de algo. Ajá. entonces esa es la situación y ahora, pues con esta bronca, obviamente hubo ocho expulsados y el comisionado de béisbol de las grandes ligas y ahí todos sus asesores, pues obviamente van a tener que castigar a los iniciadores del pleito y a los que lo continuaron, ¿no? para que no vuelva a ver este. 50 mil dólares para cada uno expulsado. Pues sí, ahí está, imagínense, si esto sucede en este tipo de bronca que donde nada más es el contacto ahí de que están todos aventándose y cayéndose encima y golpes a mano limpia, pues y salen con una multa de esta cantidad, pues imagínense si hay una situación más grave, ¿no? Como esta de pegarse con un bat o de lanzarse pelotazos ahí. Que vayan al hockey, Doc, ahí sí no hay problema antes de que se puedan reventar. Si te peleaste multa. Sí, 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 pero ahí es más común. Por cierto, hablando del hockey, terminó ya y ayer se otorgó el trofeo más antiguo que hay en el deporte profesional, que es la Copa Stanley precisamente, donde la escuadra de la Avalancha de Colorado gana su tercera Copa Stanley en su historia y destronaron a el Lightning de Tampa Bay que llevaba dos años consecutivos siendo campeones. Estaban buscando ser ya una dinastía prácticamente con su tercer Copa Stanley, pero la Avalancha jugó muy bien, tuvieron ahí excelentes actuaciones y ayer con dos metas a una se llevan la victoria para obtener ya el cuarto triunfo y con esto la posesión de la Copa Stanley. Esto nos adelantamos un poquito al comentarlo porque quería señalar que es el trofeo más antiguo para reconocer a un equipo profesional campeón. Así que este es un dato ahí extra porque pues no todos los días comentamos de hockey sobre hielo. Sabemos que en México no es un deporte tan popular como en Canadá, donde es el deporte nacional o en Estados Unidos, pero sí es un deporte que tiene una gran tradición, una gran historia y que pues sigue. En Estados Unidos el hockey no está dentro de los primeros cuatro en Estados Unidos. Ah, no, no, te digo. Si es visto, si es visto, pero Canadá es el número uno como puede ser en Rusia con el hockey o bueno, los países que tienen la posibilidad de tener el clima frío. Exacto, los países los países del norte de Europa como Finlandia, como Rusia, que tienen una gran tradición en el hockey. Ya sabemos que dentro de la liga de hockey en los Estados Unidos pues hay muchísimos jugadores europeos siempre por lo regular en todos los equipos que han sido grandes estelares, ¿no? Grandes estelares. Así que pues esto es una de las cuestiones del hockey, pero en el Canadá es el deporte nacional y ahí pues prácticamente es donde se originó este deporte, ¿no? Así es. Así es la cuestión. Así es la cuestión. A los Yankees del señor Varón. Vamos a volver a los Yankees del señor Varón. ¡No! Porque en mi corazón no pasa lo que soy un Yankees déjame amargarle déjame amargarle amargarle un poco el día a mi estimado y queridísimo Facho Varón. Fíjate que comentábamos acerca de esta racha que tuvieron los Yankees de no batear durante 16 partidos prácticamente perdón, durante 16 innings no conectaron The Heat más de 48 turnos a pesar de todos sus grandes cañoneros y no conectaron The Heat hasta inclusive les tiraron como comentaba un partido sin Heat ni carrera por parte de los Astros. Bueno, pues ya rompieron eso en esta serie y al final se llevaron la serie contra los Astros allá en el Yankee Stadium. ¿Y qué pasó? Un partidazo, doctor. Bueno, pues déjenme decirles la situación es el que rompió esta racha conectar de Heat fue el venezolano Giancarlo Stanton que conectó cuadrangular por ahí de la sexta entrada después de pues no habían tenido más oportunidades para poderse subir en el en el marcador hasta que otro cuadrangular suficiente para veras el score en en la de en la entrada vino precisamente Aaron para conectar el home run otra vez Doc se está cortando mucho sí a ver si soy yo porque no quiero que hablen de los Yankees a ver si está bien ahí ahí está mi Doc ahí está nada más ahí está ah bueno a ver soy yo siempre el varón siempre el varón el cuadrangular soy yo el culpable el varón el vizión de arbitraje ya los quiere sí sí a ver doctor qué pasa con hay un complot contra usted cuando habla de los Yankees la mala salida de Urquidy por cierto no ya se fue mi Doc ya mi Doc ya se fue ahora sí ya sacó el pañuelo de repetición a ver si sale y que vuelva a entrar que sale y que vuelva a entrar mi Doc yo mientras lo defiendo Doc en lo que sale entre y sale yo lo voy a defender de varón ya basta varón ya deja o sea tú eres un Yankee de closet tú los ves no jamás yo le voy a los Tigres de Detroit y a los Bravos de Atlanta ahora le vas a los Bravos a los Bravos de Atlanta y la Liga Nacional ahora le vas a los Bravos le vas a los véate eso me da gusto y siempre por las lo primero que me llamó la atención de los vaqueros de Dallas fueron las forristas de ahí me enamoré ya después vi a Stovac fui a a todos los sellos a Drew Pierce ya después viste a los jugadores Calvin Hill después ya ya entendí fue el fue el pretexto ideal para entender más a lo que es el fútbol americano comprenderlo más pero bueno mira ayer ayer los Yankees ganaron a los Yankees mi varón así ganan los Yankees sí ganan a ver doctor ya se está es que está aparte está muteado está muteado está muteado a ver doctor hombre si no me van a decir que soy muy mal por cierto hay dos personas que les mandaron saludos a Aldo y a Armando Cabarena sí también le mando un saludo a Rodrigo Alvera que la verdad sí mi hermano les mandamos un saludo a ellos que son supongo que aficionados a Cima Deportes a Rodrigo Alvera y a un buen rock un abrazo y a Ale Márquez saludos Ale un abrazo Ale un abrazo Rodrigo que regrese el doc terminamos de esto para que pues despidamos la transmisión señores ahorita a ver que más quiere incluir el buen doc pero este va a sacar va a sacar el pañuelo blanco o el rojo para que se haga la repetición adelante Samo adelante yo como ya perdí un set no pero ya ya ganó ya ganó no pasa nada el mundo sigue dando vueltas normal oye Samo 80 victorias en Wimbledon le ganó ahorita bueno le ganó al perdón al 81 del mundo a Juan 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 parciales 6-3-3-6 6-3-6-3-6-3-6-4 y en más de bueno hablando de más de cómo se llama del abierto de Wimbledon también destacar que pues ya en estos momentos más o menos este ya ya debe estar empezando allá en Wimbledon este el partido de la mexicana de Fernanda Contreras Gómez la mexicana que se metió al cuadro de Wimbledon y pues va a enfrentar y bueno pues a la a la polaca Maggi Linet entonces vamos a ver también habrá que esperar a ver cómo le va a la mexicana que está haciendo historia ya se ha metido a Roland Garros y ahora se va a meter ya se metió al cuadro de Wimbledon a ver ya debe estar más o menos empezando ahorita el partido ojalá sea mejor que Angélica Gabaldón ojalá Angélica Gabaldón avanzó rondas ojalá está empezando está empezando va iniciando Pancho Contreras mira por lo menos ya hizo algo que hace mucho tiempo no se veía que va a los dos grandes dos de cuatro ya ha estado ahí y se califica a Wimbledon tiene un gran abuelo a don Pancho Contreras que le mando un saludo un abrazo y no digo y está bien y también jugó el verdadero Pancho Contreras jugó sí jugó en Wimbledon por supuesto ahí junto con como se llama el pelón Osuna y Palafón y es cuando yo me doy cuenta que por ejemplo es un deporte individual un deporte que a lo mejor sí tienes que tener cierta capacidad económica para sobre todo solventar viajes pero sí que no tengamos un tenista profesional a un buen nivel eso sí me llama la atención siendo un deporte que no es para cualquier persona sí ya después también los patrocinios son parte de lo que les ayuda ¿no? a participar a tener ese fogueo ese roce o esos torneos de inicio como dice Camarena sí tiene que ser una inversión propia y por las capacidades ¿no? que está demostrando en estos momentos sí yo creo que hay buenos tenistas mexicanos lamentablemente no hay un apoyo de la tradición mexicana de tenis porque en diversos clubes en toda la república hay buenos tenistas pero no tienen el apoyo y aparte ellos ¿pero de qué te puede salir ese deporte de la federación? ¿qué te da? es un deporte más individual eso depende más sí pero recuerdan ustedes toda la camada de jugadores de Leonardo Lavalle de Lozano de Vares Pascal y demás en Copa Davis ellos ni figura ya sí pero ahí fue un trabajo de Avis Lemaitre cuando hizo el torneo de los maestritos patrocinado por un refresco de cola que es la competencia de Coca-Cola que era Pepsi ¿no? saludos a los amigos de Pepsi a ver si salpicas algo de tu mención a ver a ver si nos quieren patrocinar sígule sígule cualquiera de los dos mencionaste a los dos cualquiera de los dos el enemigo de Pepsi ¿cuál se llaman? la coca no porque ahora ya hay otro que está como rojo ¿no? creo que hay otro que se llama rojo ya dígalo ya cualquiera de los tres red cola o demás red cola Pepsi y coca ¿no? cualquiera es más a los carritos buscamos a a Pascual pero bueno ahí dentro de ese torneo de una vez de ese patrocinio Ives Lemaitre hizo muy buen trabajo con todo su todo su equipo y salieron todos estos jugadores porque Eduardo Vélez y Leonardo Lavalle fueron campeones juveniles de Wimbledon y además México estaba dentro de los ocho mejores del tenis mundial en ese entonces aquí venía Boris Baker venía Pat Cash venía John McEnroe venía Tony McEnroe estás hablando por eso pero va un trabajo por parte de la Federación Mexicana de Tenis en ese entonces así es mi querido Paco Barón pues nos tenemos que despedir bueno vámonos ya el doctor se quedó para el otro ya vamos a hablar directo con el doc bueno a ver si lo encuentran al doc que ha de estar sufriendo un saludo Dominico saludo saludo abrazo a todos saludo mis amo adiós Aldo nos vemos cuídense mucho buen inicio de semana y Paco Barón buena semana y sigan disfrutando la vida cuídense por supuesto porque hay una quinta ola los saludamos a todos Armando Camarena que pasen muy buen lunes y toda la semana cuídense mucho y como dijo señor Barón quíganse cuidando hasta la próxima